Madre, te fuiste de tu tierra, donde tú eras trigo, solo quedó el horror Madre, te fuiste de tu tierra, donde tú eras trigo, solo quedó el horror Donde mi padre, solo sabía que hará, con armas en la mano, la guerra se lo llevó Y te marchaste con tus hijos en tus brazos, el cruel destino por el mundo te llevó Pero en tu vientre florecía un nuevo bruto, que sin padre, ese hijo era yo Madre, en tu rostro que hay mil surcos, de miseria y sufrimientos, borralos, quisiera yo Madre, poco a poco y ya sin luz, sus ojos se van cerrando, no la lleves tu Dios mío Cuando más la estoy amando Poco a poco y ya sin luz, sus ojos se vuelven cerrando, no la lleves tu Dios mío Cuando más la estoy amando Y llegamos a esta tierra un día, un triste frío invierno, cuatro años tenía yo Otro hombre que se cruzó en su vida, en la cárcel moría, su apellido nos regó Y mendigabas en las calles por nosotros, no te importaba de la bula en los demás No te importaba si la gente se reía, de tu acento, de ti gringa mamá Madre, en tu rostro que hay mil surcos, de miseria y sufrimientos, borralos, quisiera yo Madre, poco a poco y ya sin luz, sus ojos se van cerrando, no la lleves tu Dios mío Madre, 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 madre Madre, 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 madre